El último sábado se cumplieron 24 años de lo que para mí fue la heroica defensa de la sede de Villa del Parque, la cual iba a ser rematada a la situación financiera catastrófica de Racing por allá por el año 99. Y un grupo de personas de manera heroica, como dije al principio, la defendió, evitó semejante acto y hoy Racing puede contar con ese patrimonio hasta el día de hoy gracias a ese grupo de héroes que resistió. En línea tenemos justamente a uno de los integrantes reconocidos, los que tenemos más de 40 años, sabemos perfectamente bien de quién se trata, así que paso a saludar a uno de esos héroes, ex integrante de la Guardia Imperial, de esa Guardia Imperial que recordamos siempre con nostalgia, como esa Guardia Imperial de allá arriba, la que nos ha representado también durante tanto tiempo, le damos la bienvenida al Tano Juan Escarillo. ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo te va? Norberto, buenísimo te saluda. Norberto, buenas noches, muchas gracias por haberme llamado. No, gracias a vos por el tiempo, Tano, y también agradecerte justamente por esto de que estamos hablando, por haber sido vos uno de los integrantes que logró retener parte del activo de Racing, no valió su activo, que tanto costó tener allá por agosto de 1999. ¿Qué te acordás de ese día? Yo no me acuerdo de ese día, yo me acuerdo de ese año. O sea, ese año fue duro para todo el hinche de Racing, y no fuimos solamente un grupo, sino que si ese año no estábamos codo a codo todos los hinchas de Racing, hoy estábamos hablando de otra cosa. O sea, o no estábamos hablando, una de dos. Bueno, porque eso empezó en marzo. Empezó en marzo con el posible cierre de la institución, el posible remate de la sede de Avenida Mitre, después se trasladó al fútbol, y después que Racing volvió a jugar querían seguir con Villa del Parque. Bueno, ahí lo que en lo particular a mí lo que me favoreció y lo que nos favoreció a unos cuantos que nos pudimos meter adentro fue que yo vivía en la sede de Villa del Parque. Yo vivía en uno de los locales al frente, o sea, había pedido permiso para instalarme ahí, me había fundido, o sea, había tenido crisis económica y pedí permiso, me otorgaron permiso hasta que pude acomodarme y bueno, y acá estoy viviendo en Pinamar. Pero nos favoreció muchísimo porque habían vallado todo, Norberto Perrone, en paz descanse, o sea, se había quedado adentro, en la Secretaría cerró del lado adentro y se quedó adentro con algunos empleados. Yo tenía entrada por fuera, o sea, el local daba la calle, entonces no me podía no dejar entrar a mí, entonces la policía me permitía entrar y yo entraba siempre con uno diferente, entonces sí nos fuimos metiendo adentro lo más que pudimos. Y bueno, eso fue una de las estrategias que pudimos hacer como para poder estar adentro tratando de aguantar lo que se venía, ¿no? Y al que preguntaba le decíamos que éramos como 70, y éramos 15, 20, no éramos más. Después al otro día el fuerte se hizo en la calle, la gente se hizo presente, o sea, la mayoría, todos nos conocemos, o sea, todos los que estuvieron presentes ese día y todos los que hicieron fuerza, o sea, sean de la hinchada, no sean de la hinchada, de la fracción que quieras, de los Racing Stone, de la 95, o sea, todos mancomunados con la misma idea, ¿no? Que era Racing. Sí, totalmente, o sea, todo era un solo objetivo, o sea, acá nadie iba a venir a poner ninguna bandera de remate, ni iba a venir a tasar algo que no les correspondería. ¿Cómo fue ese momento épico donde logran rechazar el intento de subastar la sede? Yo, lo que pasa es que yo me encuentro sobre Avenida de Nuevo Ya, y ellos quieren, y sobre Elguera estaba Cacho, estaba Cristian, Darío, o sea, como que nos habíamos dividido. O sea, unos estaban por la entrada de Nuevo Ya y otros por la entrada de Elguera. Pensando que por Elguera no iba a haber nadie, quisieron hacer entrar al rematador por Elguera. Y ahí es donde se encuentran con parte de la gente de adentro, y toda la gente se da cuenta que están yendo por Elguera y empiezan a correr para Elguera, y bueno, y ahí no tuvieron otra cosa. Lo que pudieron hacer es meterse en el estacionamiento de enfrente para resguardar al rematador, y bueno, y suspendió el remate, o sea, no duró mucho, o sea, duró lo que quisieron intentar entrar. Después veían que no había forma de entrar adentro de la sede de Villa del Parque. Una defensa a modo de ataque inesperada y muy bien organizada por parte de la gente. Sí, sí nos habíamos organizado, porque en realidad yo creo que pensaron, creo, ¿no?, que pensaron que venía un remate de terrenos como, o un remate de ganado como si fuese un remate más. Sí, y se olvidaron de que atrás de eso estaba la pasión. Atrás de eso estaba Racing, por sobre todas las cosas, y que no iba a ser posible. Y yo creo que alguno que rozara el ambiente de fútbol lo sabía, pero lo dejaron al hombre hacer su trabajo, que no lo pudo hacer. Mirá, el primer día que llega, llegan con un cartel de remate y lo cuelgan en la puerta de Nogoyá, donde está la entrada principal, la entrada vieja, ¿no?, 30-45, lo cuelgan ahí, y ni bien lo terminan de colgar, yo pongo una escalera y lo pinto, y le pongo a Juan Terrace. El que colgó el cartel me dice, no me dejaste ni sacar la foto, yo no puedo cobrar ahora. Ni le contesté. No, obviamente. No había chance de que saliera en ningún lado ese cartel de remate. O sea, no, no, no. Le digo, vos querés colgarlo, colgarlo, no te va a durar nada. Y lo colgó y se lo pinté. Justamente vos decías que eso, obviamente no empezó en agosto, había empezado, incluso empezó antes de 1999, porque la debacle financiera de Racing es anterior a 1999, pero sí en marzo, ya a partir de la famosa frase de la síndico, ese 4 de marzo nefasto, Racing empezó como a tocar fondo en ese sentido. ¿Cómo lo vivías vos por esos meses como hincha de Racing, esos tiempos tan amargos de la academia? No, era un día sin principio y sin fin. Era todo continuado, parecía algo continuado, o sea, vos arrancabas con algo a la mañana y sabías que al otro día tenías que seguir porque no le podías dar tregua, porque arrancaron con la sede de Avenida Mitre, después siguieron con suspender el fútbol, o sea, habría que... fui con otro, me encadené en la sede de Avenida Mitre, o sea, tomamos la sede de Avenida Mitre, se levantó lo de la sede de Avenida Mitre. ¿Con qué siguieron? Con el fútbol, o sea, sacaron a Racing de la cancha porque no podía jugar. Primera fecha, contra Talleres, no se pudo jugar. Bueno, nos convocamos, nos convocamos a juntarnos en el obelisco, de ahí fuimos para Plaza de Mayo, hubo quienes armaron un petitorio y se lo entregaron en la Casa Rosada, de ahí nos fuimos a la cancha porque por más que Racing no saliera a la cancha íbamos a estar, estuvieron los jugadores, estuvo el cuerpo técnico en aquel entonces, Costas y el Bocha, o sea, estuvo Filiol, estuvo Totti Iglesias, o sea, hubo jugadores... Filiol, ahí encabezados. Sí, Filiol, sobre todo las con Michelini, o sea, un montón de jugadores que... que... que sentían, sentían lo que estaba pasando, o sea, más allá de que individualmente alguno sea o no de Racing, como el caso de Gustavo Costa, o sea, pero los demás, o sea, se hacían parte del problema y colaboraban, colaboraban en el sentido de que ellos apoyaban lo que nosotros proponíamos, y lo único que proponíamos es que Racing vuelva a ser lo que... Racing, después, bueno, los números se irán ordenando, se irán acomodando como se fue acomodando todo, o sea... ¿Sabes lo que hay de cierto sobre cuando iban a la calle de Viamonte a pedir para que lo dejen jugar a Racing? Desde la calle de Viamonte le contestaban, si vos querés que Racing vuelva a jugar, que se vaya a la LIM. A mí me lo dijeron. ¿Cómo era eso? Yo, o sea, hablé con Kotz, o sea, porque Grondona, nosotros fuimos un viernes, y puntualmente, o sea, fue así lo que nos dijeron, quieren que Racing... Aparte dijeron, esto es una mesa de café, lo que se habla acá, queda acá, si ustedes lo dicen, nosotros lo desmentimos. Bueno, pero si quieren que Racing vuelva, que se vaya a la LIM. Se había puesto de contra con Grondona, por el tema de, primero, de los derechos de los clubes de televisación. Le dio más dinero la LIM. Claro, bueno, no lo logró, o sea, y no era un solo bien para Racing, sino era un solo bien para todos los clubes. Parece que en su momento lo logró, pero lo que no pudo lograr, o sea, el viejo lo esperó. El viejo lo esperó, lo esperó, y cuando lo tuvo bajo su zapato, no, le dio una mano, le puso el pie en la cabeza. ¿Y qué hizo? ¿Tirarnos la pelota a nosotros? José Agarro dice, solucionenlo ustedes, más o menos así fue, o sea, se va la LIM, Racing juega. ¿A qué edad empezaste a ir a la cancha de la Racing? Y mi primera vez fue a los 12 años. Yo tenía un compañero del colegio, de la primaria, o sea, y su hermano. Ya a los 12 ya nos abrimos, porque ellos fueron a una secundaria, yo fui a otra, fui a Mariano Moreno, que ahí es donde me encuentro con Maslat, con el Pampa, o sea, con varios, más hinchas de Racing. Pero en la primaria, y eran del barrio, eran de Racing, iban con su padre, el padre era vitalicio. Entonces, mi papá... ¿Vuelas del barrio de Saavedra, no, Tano? ¿Eh? ¿Vuelas del barrio de Saavedra? Sí, de Núñez, Núñez, Saavedra. Estaba, yo vivía justo a la vuelta de la vieja cancha de Platense. Manuela Pedraza y Kramer, a la vueltita viviendo, con esa ahí, verá. Y como es, y me invitan. Y fuimos, fue la primera vez que fui a la cancha, tenía 12 años yo. Después, o sea, a partir de ahí empecé a ir solo. O sea, era algo que, tomarme, caminar hasta la estación de Núñez, tomar el tren a retiro, el 22, el 10, y si no, tomarme el 151, ir a 11, tomarme el 98. Y así, así, domingo por medio. ¿Te acordás de ese momento, si bien no ibas a la cancha todavía? Corregime, si me equivoco, vos sos nacido en 1960, ¿no, Tano? 59. 59. ¿Tenés recuerdos del momento de la consagración de Racing como campeón del mundo, más allá de que todavía no ibas a la cancha, ¿te acordás de esos días cuando Racing se fue consagrando? Y yo me acuerdo porque, justamente, o sea, mi compañero de primaria, que fue, o sea, yo tenía 8 años, y si bien no solo festejaron ellos, que eran de Racing, todo el mundo salió a la calle ahí en el barrio a... A festejar a un campeón mundial argentino. A festejar, claro, era otra cosa. O sea, no era, era, si bien era competitivo en ese sentido, a nivel internacional era más en mancomunado, ¿no?